Una lamentable noticia nos llega el día de hoy. La familia de Sague se viste de luto con esta inesperada despedida. Quédate con nosotros aquí en Famous Cloud App para contarte absolutamente todos los detalles de lo que está ocurriendo. Amigos, el mundo de los deportes se viste de luto. Acabamos de perder a una de las leyendas más importantes de todos los tiempos. Nuestro queridísimo José Alves Dos Santos, mejor conocido como el Lobo Solitario. Lamentablemente a sus 86 años dio su último respiro y justamente su hijo Sague, nuestro queridísimo comentarista y también deportista José Roberto Alves, nos confirmaría la noticia con unas emotivas palabras que realmente nos destrozaron el corazón por completo. Y esto comienza así. A nombre de toda mi familia y con profundo pesar les comunico que mi padre José Alves se ha ido el día de hoy a los 86 años de edad. Un hombre cabal, amoroso y siempre dispuesto a ayudar. Mi padre le entregó su corazón a su familia y a sus amigos, tanto en Brasil como en México. Realmente el Lobo Solitario nos trajo demasiadas alegrías y sobre todo trofeos a todos sus fanáticos. De hecho él comenzaría su carrera en Brasil y fue hasta el año 61 cuando llegó a México y debutó por primera vez en el América. Él nos regaló demasiados campeonatos aquí, lo vimos alzando la copa en el año 64, 65 y 66. Definitivamente pues este hombre marcó una historia y sobre todo marcó nuestros corazones. Pero algo que realmente marcó fue en aquella época 20 goles en solo un juego. Para todos nosotros despedirlo, pues es una lamentable noticia, pero sobre todo para su hijo, el comentarista deportivo continúa diciendo lo siguiente. Querido padre, agradezco todo el amor que nos diste. Te recordaremos siempre como el gran hombre y la luz que guió nuestros caminos. Gracias por todo. Padre, te mando un beso hasta el cielo. Adiós Lobo Solitario. De hecho, pues este mensaje lo escribió a través de su cuenta de Instagram, donde muchísimas personas se comunicaron y por supuesto le dieron su sentido pésame. Lobo Solitario fue uno de los hombres más emblemáticos dentro de la historia del fútbol mexicano, debutando por muchísimos años dentro de la América y de hecho este equipo también se pronunciaría con un comunicado despidiendo a este gran jugador y dice, el club América lamenta el sensible fallecimiento de José Alves Sague, el Lobo Solitario. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos, familiares y al fútbol en general, que en paz descanse. La primera camiseta que utilizó fue la del Botafogo de la Bahía. Más adelante, pues cuando él ganó un poco más de experiencia, comenzó a jugar en el Coreantins, donde se mantuvo por más de seis años y justamente fue donde conoció a figuras completamente emblemáticas y tuvo la oportunidad de ser compañero como del mismísimo Pelé. Como les comentaba anteriormente, el Lobo Solitario debutó por primera vez en México, nada más y nada menos en el América, específicamente en el 19 de noviembre de 1961. Estaban inaugurando el Estadio Azteca y justamente estaban jugando con el Torino y amigos, fue el mismísimo Lobo Solitario quien marcó el primer gol a todo esto. De hecho amigos, esta noticia fue completamente sorpresiva para muchísimos compañeros de nuestro queridísimo Lobo Solitario, pero también para personas quienes figuraron en algún momento de su vida, como le fue Paola Rojas, una etnuera, quien fue pareja nada más y nada menos de Sague y pues ella repostearía la fotografía que puso José Roberto con el siguiente comentario. Con mucha tristeza les comparto que se fue José Alves, el gran Lobo Solitario. Lo recordaré siempre con enorme cariño, que en paz descanse. Amigos, me encantaría saber si ustedes eran fanáticos de este gran futbolista y cuál es el juego que ustedes más recuerdan de este hombre. Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Closeout.